...y dos años que no sabe lo de Emilio. Y la señora sabe dónde viven los ladrones, porque la gente convive con esta manga de delincuentes que son los dueños de las barriadas, porque viven a 10 cuadras y los conocen todos y están todos libres. Emilio murió hoy, con 55 años, por esa camioneta, y su mamá tiene 92 y no lo sabe. A ver, ¿quiénes dejaron libres a estos menores o quienes permitieron que esto suceda son cómplices del asesinato de Emilio? Bueno, lo que pasa es que ¿qué te va a decir la justicia? Y ahí está Fernando para ratificarlo. Dice, bueno, si no hay peligro de fuga, esto es cómo han cambiado las leyes en la Argentina, si no hay peligro de fuga, que entorpezca la causa y el mínimo de la pena te da la posibilidad de descarcelación, te dejan en libertad. Pero ¿no se suman los indicios, las posibilidades de que vuelva a suceder? Bueno, esto es lo que estamos diciendo sobre el menor. Si vos ya tenés un menor con dos antecedentes y ya se lo devolviste dos veces a la familia, y bueno, ya le dieron oportunidades al instituto. Yo entiendo lo que te dicen. Che, en los institutos salen mucho peor. Están colapsados, no hay lugar. Está bien, bueno, pero Pamela, ¿y entonces qué haces? Bueno, yo creo que no lo haces. Ahí es donde hay que construir. Yo prefiero que estén en el instituto. A mí déjenme esta historia de priorizar a los ladrones, a los delincuentes, porque es peor que maten a Emilio o a cualquiera de nosotros. Pero, Pablo, ¿de qué te sirve que entra un instituto? Pero, ¿a dónde los mandas, Pablo? ¿A dónde los mandas si no hay lugar? Pero construyamos. Claro, construyamos. Así como hay que construir, como dice Fernando, escuelas, hospitales, también cárceles, porque la población creció en Argentina y somos muchos, muchos más argentinos, 47 millones, y muchos más delincuentes. Entonces, si no podemos estar con las cárceles de 1820, hay que construir cárceles como se construye en el mundo. El político que construye cárceles lo van a aplaudir en la Argentina, no lo van a repudiar. Acá hay un concepto al revés, ¿no? Che, ¿cómo va a construir una cárcel en la Argentina? Equivocado. Atrasan los pensamientos argentinos, atrasan. Hay que tener cárceles, no para a la gente castigarla o torturarla, para que cumpla la condena, porque hay un código de convivencia entre nosotros. Si yo te mato, no puedo ir a mi casa a ver televisión, estar fumando un cigarrillo, como nada. Estamos de acuerdo. Tengo que ir preso. Sí, estamos de acuerdo. Tengo que ir preso. No, es cierto que en un homicidio, obviamente, no te van a liberar. Lo que pasa es que lo que no... Me parece que mucho fiscal y mucho juez de garantía, lo que no se da cuenta, es la progresión. Si vos tenés... Porque el mayor que lo acompañaba, tiene antecedentes desde 2021, y también estaba en libertad. Y vos tenés que tiene cuatro antecedentes. Cada vez peor. Claro, cuatro antecedentes. Entonces vos decís, pero pará, va a escalarnos. ¿Cuál es la respuesta? El primer robo fue una escalera, se subió con una escalera a robar algo arriba. El segundo robo ya fue con un arma. El tercer robo ya fue con un arma y con un estado toxicológico muy grave. ¿A dónde va a llegar? Va a llegar a esto si vos no lo pones preso. ¿Qué pasa con esos padres? ¿Hasta dónde son responsables? Si estamos hablando de menores. Mirá, también hay que modificar la ley respecto de esto. ¿Por qué? Porque precisamente ese padre, el padre de ese menor, lo estaba ayudando a encubrir el ilícito. Entonces vos fijate, la justicia de menores, no solamente lo libera, sino que lo pone en otro foco infeccioso. Es que es un padre que en vez de educar y tratar de sacar adelante a su hijo, lo ayuda a cometer ilícito. Bien, ¿cuál es la responsabilidad de ese padre? ¿En qué queda ese padre? No hay ningún tipo de duda. Hay que pensar en la responsabilidad de los padres, Pamela. Hoy no hay. Hoy no hay. Hoy el padre no tiene nada que ver, aún siendo cómplice. Hoy no hay. Expliquemos que si tenés relación de sanguínea, no se considera encubrimiento. Lo que entiendo que Burlando quiere cambiar es esa ley para que eso sí sea considerado un encubrimiento del delicuente. No, y Gustavo, voy a empezar a entender que los padres tienen una gran responsabilidad en las acciones de sus hijos menores. Este joven tenía 15 años. Bueno, pero no, pero no, no, no. No vas a mandar al padre preso por un homicidio cuando el homicidio lo cometió el hijo. Está bien, pero entonces... ¿Qué propone Burlando? Burlando, ¿qué propones? Que el Estado esté todos los días, ¿sabes qué? Todos los días, atrás no cuando comete un asesinato, antes, y lo empiezo a controlar al padre. Ah, bueno, claro. No con sanción criminal, pero sí con control. Exacto. Sí con control, porque puedes evitar infinidad de hechos delictivos, infinidad de vidas se puede evitar perder. Y viendo qué pasa ahí en esa casa, si tienen un adicto, cómo es la infraestructura de la casa y ya ir tratándolo. Y yo, ¿sabes qué, Fernando? Si no lo cumplen, les pondría multas para saber que cuando les duele el bolsillo se van a poner las vidas. Y alguna sanción más podríamos pensar. Pero no las pueden pagar. Tranquilamente. Lo primero que hay que hacer es fortalecer el sistema de control. Fernando, ¿cómo es el patronato deliberado? El patronato deliberado, ¿cuánto tiene para controlar los presos que están en condicional cada juez del patronato deliberado? Cada hombre del patronato deliberado. Así como te digo, Gus, que la reacción social es una mentira, el patronato deliberado no existe. No existe. No existe. Es otra mentira. Es otra mentira. Uno se imagina un patronato al estilo americano, ¿viste? Donde controlan, controlan cuáles son, no solamente el trabajo, sino todas las acciones de cualquier persona que cae lamentablemente en incursión en el delito. Es una mentira lo que pasa acá con el patronato deliberado. No hay ningún tipo de control. El cambio se tiene que hacer de fondo, pero empezar, en algún momento empezar a cambiar. Porque así como vamos... Es que si no cambiamos, cualquiera de nosotros va a ser Emilio mañana. Que eso me parece lo que no se termina de entender. Y hay que tener una cosa más, un aporte. Porque nosotros tenemos a veces un pensamiento muy desde Palermo. Es desde Palermo a Hollywood. ¿Por qué? Porque venimos en auto a trabajar, porque hay custodia donde trabajamos, porque hay seguridad en la puerta del canal, hay seguridad... Y nos movemos en un corredor mínimo. La gente padece todos los días el pánico de salir de la casa. Y lo que dijo la señora Paula es verdad. Un día le toca a uno, un día le toca al otro. Entonces, el pensamiento, y pobre ladroncito, cuando era chiquito, tal vez no tuvo no sé qué cosa, y la mamá, la justificación permanente del delito. Bueno, pero es un año tan clave, tan importante. Determinante. Es un año electoral. Exacto. Y hay que preguntarle a los políticos qué y cómo.